El bloque, le oscuré, ya tú sabes, aquí estamos de nuevo. Ahora sí, yo lo hago sin querer. Ahí voy. Echa pa' allá, echa pa' allá que estos pies gotan una cuarta. No me dejo chapiar, echa pa' allá que un centavo. No te lo voy a dar, botella explotada, la yerba y el gen y que eso no se vaya a acabar. Qué maldita nota, qué maldita nota, con esta la voy a botar. Estamos en el club, tengo más que tú, en roles se bate que vamos a manfu. No me importa que me dé un patatú, me pisaste los tenis, maldito mangu. Been getting pussy, been getting paid, I've been having banana clips for the AK. Don't make me nervous, watch how you sway. If I even sneeze this hit, trigger my spree. Yo siento ahí bien, competencia a quién, se quedan atrás, ya yo voy a cien. Yo quiero dólares y euros también, no voy a caminar, no voy a coger tren. I am the man, I be whippin' that hand. Me yo, yo, water, put that in the pen. Let that shit bubble till that shit turn ten. Then throw on the ice shoes and pull out those rins. Echa pa' allá, echa pa' allá que estos pies gotan una cuarta. No me dejo chapear, echa pa' allá que un centavo no te lo voy a dar. Botella explota, la yerba y el hen y que eso no se vaya a acabar. Qué maldita nota, qué maldita nota, con esta la voy a botar. Yo si me guillo, lo hago sencillo, vito de marca hasta pantaloncillo. Oro en los dientes, 20 anillos, y todas estas letras soy yo que le escribo. No disparate, pa' no disparate, aquí lo que hay plomo no vale carácter. Maestro, el sensei, a ti te doy clase, aquí es puré y tú solo eres hace. Chequeé toténico, etámpal de penis, y no es automática, es una semi. Cherokee o Charger, tiene que ser hemi, si no es Ferragamo, tiene que ser Fendi. Tiene que ser Fendi. Si no es Ferragamo, tiene que ser Fendi. Echa pa' allá, echa pa' allá que estos pies gotan una cuarta. No me dejo chapear, echa pa' allá que un centavo no te lo voy a dar. Botella explota, la yerba y el gen y que eso no se vaya a acabar. Qué maldita nota, qué maldita nota, con esta la voy a botar. Perfect, 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 perfect. ¡Hasta la verga! Gracias por ver el video.